No hay que ir a la sala de prensa, este silencio del verano más por la temporada, para empezar en Ahorabuena, eso es éxito, el balón de plata va para arriba, ¿no? Bueno, muchas gracias lo primero y la verdad que ha sido un éxito muy grande. No sé si inesperado porque acabamos de coger la selección en nuestro segundo torneo, el europeo nos eliminaron en cuarto de final, se nos quedó ahí la espinita, pero es verdad que ya íbamos al equipo un poquito más rodado, ya habíamos completado con un par de jugadores que no podían venir y la verdad que muy contentos y muy felices porque ha sido una competición de los comités olímpicos, que eso siempre da un poco más de engundiar la cosa y bueno, ver tu nombre, el que gana una medalla de oro y está al lado Saúl Cravioto, Daniel Quintero, Carolina Marín, gente que tiene medallas olímpicas, pues te hace darle un poquito más de, o ver la magnitud que tiene el evento en el que hemos estado. No me digas que significa que hay futuro, hay cantera, es decir, el balón mano, la playa tiene unos años muy buenos por delante con esos jugadores. Bueno, tenemos un equipo relativamente joven, nosotros acabamos de empezar también y bueno, la federación española a nivel de balón mano playa es una potencia, por lo menos europeo cuanto menos, mundial, es verdad que en los últimos años sobre todo la parte masculina no estábamos obteniendo tan buenos resultados, pero este verano las chicas han sido bronce en el europeo y plata en los golos europeos, nosotros quinto y medalla de oro y ahora las selecciones juveniles han sido cuarta y segunda en su europeo, o sea que estamos siempre en la lucha por las medallas. ¿Se pasó mal en ese último partido de liga que no pudiste estar en el banquillo por la convocatoria de la selección? Bueno, se pasó mal relativamente porque sabíamos que estaba todo encaminado, que también pues ya estábamos, que era un objetivo aunque sea menor, pero bueno, era importante para nosotros quedar primero en el grupo en el que estábamos evitando el descenso y entonces estábamos relativamente tranquilos y sabíamos que era un partido que se podía disfrutar y que se podía vivir desde otro punto de vista que no sea el estrés y el agobio competitivo que muchas veces se tiene. Los contratos largos no existen en el balonmano o en el deporte, no sé, en el fútbol, porque todos los veranos renovación, renovación, es decir, aquí estáis, salvo Nacho Moya, si no recuerdo mal, ¿no? Todo estáis de año en año, ¿no? De momento, ¿no? Sí, bueno Nacho, como lo fichamos en febrero, en marzo. Fichalo por medio año, ¿no? Claro, lo que hablamos con él era que venía, lo incorporábamos ya, porque la idea era incorporarlo este año y aprovechábamos para que se fuese metiendo un poco en dinámica y como llevaba también un tiempo, unos meses inactivos, que fuese cogiendo ese ritmo que se le dio al principio, que todavía no ha conseguido ese mejor estado de forma, aprovechaba esos meses para ir metiéndonos en dinámica y que ya este año estuviésemos, pero el resto éramos todos, hemos renovado los que se han salido éramos por una temporada y ahora mismo hemos renovado una temporada. Bueno, en el caso del entrenador, aunque tengas contratos de cuatro años, son los resultados del año los que te dan renovar o no renovar, ¿no? Muchos contratos que tengas y los resultados no vienen, ¿no? Entendemos que siempre lo más fácil es decir, entrenado afuera o busca otro entrenador. Sí, bueno, aparte un poco en el club y en la situación en la que estamos, firmar un contrato de tres años no tiene ni mucho sentido, ni tampoco nosotros que somos, como que somos un poco de la casa, vamos a hipotecar el futuro del club. Oye, nosotros hacemos esto con la mejor intención del mundo, he hecho más horas aquí que el que le he hecho a mi trabajo y muchas veces a mi familia e intentamos hacerlo lo mejor posible. Oye, si no acompañas los resultados, pues tiene que venir otra persona y ya está, no hay problema. Dejamos el pasado atrás, ya sabemos, ha molado mucho durante la temporada, pensando en el futuro. Iniciamos el segundo de esos dos, tres años que dijo en su presentación que necesitaba el equipo, ¿no?, para amortarse y prepararse, ¿no? Es decir, que este año ya se espera tener el resultado. Sí, bueno, yo cuando cogimos el equipo el año pasado lo que dijimos, vamos a darle un tiempo, vamos a darle un tiempo. Si los resultados no vienen, como pasó en el pasado, ¿no?, que se podía haber puesto un poco más nervioso la cosa y haber cambiado de entrenador, vamos a darle un tiempo. Ese tiempo muchas veces el deporte no existe y se cambian las cosas antes de que lleguen los resultados. Creo que la segunda vuelta ha sido buena, fue un poco frustrante no meternos en el grupo de arriba, pero ese trabajo que hemos hecho el año pasado queremos llevarlo adelantado para la conformación del grupo del año que viene. Para empezar, lo que sea de nuevo una liga a largo plazo y nada de esos eventos de estos grupos, ¿es bueno para el balonmano, para la competición? Yo siempre digo lo mismo, las ligas por grupo no existen, por algo será, ¿no? Es decir, hay ligas, fútbol, porque hay muchos equipos que tienen que hacer grupos, pero un grupo, dos grupos de diez y que después se juegan unos con otros no tiene mucho sentido, ¿no? es justo, porque los grupos no son el mismo nivel un grupo que el otro, no son los mismos partidos un grupo que el otro, no tiene mucho sentido arrastrar lo que has hecho antes porque las circunstancias cambian, entonces las ligas regulares se premia la regularidad del todos contra todos. Estás contento, ¿no? Sí, yo creo que yo y todos los entrenadores y todos los equipos estamos más contentos con que se juegue todo el mundo contra todo el mundo, todo el mundo en las mismas circunstancias, con los mismos problemas que vamos a tener de lesiones, de momentos, todo el mundo va a pasar por eso, pero todo el mundo tiene que luchar con el resto de equipos en las mismas circunstancias. En un año hemos pasado de, tenemos que volver a asobar, ¿no? Tenemos que estar arriba en La Plata, ¿no? Es bueno también para el club, para el equipo, que no nos creamos que aquí, porque antes era de su fama, se haya estado todas veces en Asobar, hay que estar arriba de todo, ¿no? Si no, lo mejor, que él es buen palomano, ¿no? Es decir, una buena temporada en Plata puede ser mucho mejor que Soñar en Volver a Ries, ¿no? Hombre, tenemos que estar en Asobar, yo no sé que lo dije, yo no lo dije, yo no lo dije. Lo dejó claro el primer momento, yo no digo nada de eso. Claro, y Antequera tiene fama y tiene mucha historia, pero tardó 12 años en volver a Asobar, desde que se bajó hasta que volvimos, pasaron 12 años. Creo que era demasiado ambicioso bajar, además en la circunstancia que bajamos, prácticamente sin ninguna posibilidad de competir y demás, sin haber mejorado ciertas infraestructuras del club, y creo que se tienen que mejorar y que estamos en ello. Oye, bajamos y volvemos a subir. ¿Volvemos a subir para qué? Estamos preparados para eso. Eso es lo que yo dije y es mi opinión. Y a día de hoy sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que efectivamente yo ahí sí que me pongo el primer culpable de que, como poco sí que teníamos estar metidos en el grupo de arriba, fue frustrante y fue excepcionante, pero yo no dije en ningún momento que debíamos volver a Asobar. Y este año, con lo que el presupuesto económico que vamos a manejar y con lo que se está fichando en otros equipos, pues creo que sería muy ambicioso querer pelear en esas circunstancias. Que después la competición lo da, oye, pues vamos a pelearlo. ¿El objetivo de mitad para arriba? El objetivo es salvarse. Y ojalá salvarnos lo antes posible y lo más arriba posible. Vuelvo a repetir, yo soy una persona ambiciosa y yo quiero estar lo más arriba posible. Pero no soy un... Soy pragmático. Creo que hay que analizar bien la competición y ver lo que se está fichando y lo que estamos fichando nosotros. Y que vamos a competir, seguro. Pero vamos a ver. ¿Qué equipos crees que están llamados a arrasar estas arriba? A arrasar no creo... Creo que ninguno va a arrasar. Pero sí que, para empezar, los dos equipos que bajan, Bucuada, Ada y Cine, además por lo que se escucha, lo van a mantener en gran parte del bloque. Eso siempre te da un poco más de nivel con respecto a lo que había en otros equipos. Y después hay equipos que han dicho abiertamente que su objetivo es estar en Asoba del año que viene. Llámese Burgos, Llámese... Drogs quiere dar un pasito más, obviamente. Guadalajara Cine, que ya hemos comentado. Y Oviedo, que ha fichado a Carlos Roeda y Víctor Alonso. Carlos Roeda viene de estar jugando competición europea, ser campeón del mundo. Entonces es un fichaje que te obliga a decir que por lo menos quieres estar arriba. Y el club, como tal, un presupuesto dentro de las posibilidades de cómo está el club, ¿no? Pero al menos cumpliendo con las cosas, ¿no? Y al menos, aunque se tenga un poco, se cumple, ¿no? Que eso es lo que a lo mejor has de hacer buscar. A nivel de gestión económica y gestión administrativa, yo creo que al club no se le puede poner ni un pelo. Tenemos las posibilidades que tenemos y la sociedad también te da un poco a que todo vaya a menos. Y la idea es que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté feliz y que todo el mundo cumpla. Tanto los jugadores a nivel de entrenamiento y de resultados, esperemos. Tanto como el club, como hasta ahora. Claro. ¿Cómo podemos conseguir? ¿Qué nota que está en Asobal o optando a subir para que de nuevo responda a la ficción? Me acuerdo que al principio de temporada, lo decía la presidenta, optamos a buscar socios, todo esto. Creemos, por lo que vimos en la grada, que no se llegó a eso. Competición de varios deportes, la sociedad como está hoy, los fines de semana, la televisión... Hay muchos factores, ¿no? ¿Cómo podríamos conseguir ilusionar más al Pabellón Arguella en esta campaña? Hombre, pues, lo primero, efectivamente, como dices, creo que la competencia a nivel de club en Antequera es muy grande. Es muy grande. Ahora mismo hay tres club, por así decirlo, que marcan un poco la actualidad deportiva. Además, pues, bueno, la UMA, el año pasado estaba en primera división, ha trabajado. Pero tiene un título nacional, que eso siempre ayuda, y el fútbol acaba de subir. Entonces, en ese escenario de tanta competitividad entre unas cosas y otras, cada uno tiene que intentar buscar su mercado. Claro, creo que el balonmano tiene un grupo de aficionados fieles que van a venir, esté donde esté el equipo. Pero creo que como club, claro, creo que como club tenemos que ampliar esa masa fiel, ¿no? Creo que si estamos en 400, 500 abonados hay que intentar llegar, a lo mejor no es decir, si estamos en 500 llegar a 1000, sino a lo mejor al primer paso llega a 700 y subiendo, ¿no? ¿Se sabe, si se juega sábado o domingo, se sabe el horario, o en este momento no hay premio? El horario es sábado seis y media, pero vendrá marcado con los compromisos que haya en la instalación deportiva, que no es nuestra que le sale de deporte, y si coincide con la UMA, pues, este año iremos intercalando. Claro. ¿La baja de Rafael es la más importante, la más compleja de sustituir para esta campaña? La baja de Rafael, pues, era algo que todos sabíamos que podía pasar, si no era este, era el año que viene. Claro, pues, sustituir a Rafael no es fácil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, con la incorporación de Jota, que, obviamente, todos tenemos que ser conscientes de que Jota no es Rafa, y no hay que esperar que Jota juegue igual que Rafa, que vamos a pedir otras cosas, nos va a dar otras cosas en otros aspectos del juego, nos va a ahorrar un cambio de ataque-defensa, nos va a dar defensa en la zona central, nos va a dar más velocidad en la subida de balón porque nos ahorramos el cambio, que, después, en el ataque estático, no nos va a dar ciertas cosas que nos daba Rafa, porque, pues, ya tendremos que buscar otras opciones, ¿no? Aparte de Jota, ¿qué jugadores van a poder tener más minutos, más protagonismo con la salida de Rafael, de los actuales de la plantilla? Bueno, pues, aparte de que haya llegado Jota, Cristóbal y Chica tienen que dar un paso adelante más chica que Cristóbal, y Cristóbal sí que es verdad que está un poco más encasillado en esa labor defensiva, pero Antonio el año pasado creo que pasó su peaje del inicio de temporada y después creo que ha cumplido, ¿no? Pero tiene que dar un paso adelante, tiene que seguir su proceso de formación, dar un paso adelante de ser más contundente a nivel defensivo y de ser un poco más efectivo en la situación de ataque, pero es que tiene 21 años. En portugués, cambio también, ¿no? El fichaje sigue Fran, ¿no? ¿Habrá tercer portero de la base? ¿Alguien podrá subir? ¿Cuál es la idea? ¿O cuántos porteros tenemos para...? Bueno, la idea es que Fran estaba claro que tenía que seguir y yo siempre se lo digo a él, que el club no se puede permitir prescindir de alguien de la casa como él. Y muchas veces me dicen que parece que estoy... No, no, está porque te lo mereces y porque el club quiere que haya un cliente que quiera y además es uno de los capitanes y el nivel del grupo es muy importante y es verdad que al principio de temporada pues no tuvo todos los minutos que lo hubiese querido, pero creo que es lo mismo. En la segunda vuelta estuvo bastante bien y esperamos que este año pueda dar un paso adelante. Luego me ha incorporado a Tomás y ahora con nosotros la pretemporada el portero del equipo juvenil. Hasta ahora teníamos a Pablo Luque, pero Pablo Luque ha decidido irse a jugar primero en Nacional Murcia. Y contaremos con Ale Gómez, que será el portero del juvenil, estará autorizado con nosotros y a la pretemporada del 3 de agosto. ¿Todo el resto de chavales jóvenes que han pasado iniciaron su aventura con el primer equipo? ¿Oceitán? ¿Su proyección buena? Bueno, Alejandro y Edu, aunque eran juveniles, han formado parte de la primera plantilla y creo que... de los aprendimientos y aún así esperamos que este año dé otro paso adelante más. Quino, estamos pendientes de ver cómo lo podemos encajar. Nuestra idea es que continúe ligado a nosotros de alguna forma. Y después hay otros chavales que van a estar marcados por donde van a estudiar, ¿no? En el caso de Pablo Barro, que jugó algún partido con nosotros, pues bueno, vamos a ver... Después de la nota que ha sacado el lavado, dónde puede estudiar y en función de dónde estudie, pues... Lo iremos encajando de una... Si estudian en Málaga es más fácil, porque si estudian en otra provincia, ¿no? Claro, si estudian en Málaga podemos encontrar la forma de cuadrarlo para que siguen con nosotros, pero si se van a otra provincia, obviamente tienen que seguir su camino. Si van a otra provincia, ¿siguen ligados al club? ¿Van cedidos o...? No creo que vaya, no creo que sea necesario. Porque... Bueno, si van a otro club y cuando puedan volverían. Y ya está. Es que si se van a estudiar y van a estudiar cuatro años, probablemente no van a dejar la carrera para venirse ahí a ahogar, ¿no? Entonces... Es normal. Es que destaca mucho y se puede cuadrar para que venga. No creo que haya ningún problema. Oye, con acento de sevillano también en el extremo, ¿no? La serie de Dani, ¿no? Va a tener fernos, va a tener dos jóvenes, ¿no? Un talentoso. Sí, bueno. Bueno, Raúl es de Palma del Río, aunque venga de Sevilla, ¿no? Raúl es un jugador que a nosotros nos gusta mucho, que el año pasado cuando jugamos entre temporada, yo ya lo conocía de antes. Que siempre hablábamos, oye, si en algún momento necesitamos un extremo derecho, nos gustaría que fuese. Y, mira, poder... A Dani, yo hablé con él y, oye, si él quería y podía, hubiese continuado. Pero entiendo la situación en la que vivimos y ha apostado por su futuro laboral. Y cuando él, yo le digo, piénsatelo y dímelo y que nosotros queremos que continúe. Si no, quien nos lo sabe para que nosotros no... Otro ejemplo más de Palma del Río, ¿no? Lo positivo es tener de cerca buenas relaciones que puedan venir aquí a su jugadora y nada. A ver su progresión. Sí. Aparte, yo he jugado cuatro años y medio allí. O sea, yo conozco bien la casa y sigo teniendo relación con la gente de allí. Y creo que es un sitio donde se trabaja muy bien. Creo que Alberto es una gran prueba de ello. Estoy seguro de que Raúl va a dar prueba de ello. Y, bueno, sé que tienen chavales interesantes y que en el futuro lo veremos. ¿Cómo va la previsión? El año pasado hablamos de los jóvenes. ¿Qué haces con ellos? No había un equipo hasta llegar al equipo grande. Surgió el tema del Sano. Está esto del Palma del Río. ¿Qué previsión hay del club de poder aprovechar ese salto de juvenil a...? Pues sí. Yo lo dije el año pasado y, bueno, con la gente del Sano hablé. Yo creo que lo lógico sería que lleguemos a algún entendimiento, algún tipo de acuerdo para que podamos trabajar juntos. A mí no me atañe eso. Yo estoy diciendo aquí mi opinión y la he trasladado al club. Espero que se pueda materializar y que podamos tener de alguna forma ese vínculo en la que ellos se aprovechen de jugadores nuestros. Nosotros no aprovechemos de que ellos puedan, entre esos jugadores, que a lo mejor nosotros no tienen tantos minutos, puedan jugar. Es que es fundamental tener o un filial aquí en casa o cerca. Es necesario, ¿no? Tener un equipo donde jueguen a esos jugadores, ¿no? Y si hace falta... Hombre, yo, que tener un filial como tuvimos en mi hija, bueno, fue una situación que ya probamos. Pero creo que no tiene mucho sentido porque nosotros no tenemos control sobre lo que se hace allí. Quiero decir, yo mandaba allí a los chavales, yo no veía cómo entrenaban, qué hacían, qué no hacían. Entonces, si no tienen mucha conexión lo que hacen allí con lo que hacemos aquí, pues... Sí, que no sería descabellado pensar que no se puede llegar a un acuerdo y más si han ascendido y están en una categoría superior que viene mejor, ¿no? Yo ya... Lo que tú decías. Yo ya no he dado mi opinión y creo que a ellos les vendría bien, que a nosotros les vendría bien. Y creo que también, a nivel social, vendría bien que haya esa unión dentro del Balón Mano Tequera, ¿no? ¿Y el resto de la base? ¿Qué planteamiento hay? ¿Habrá más equipos? ¿Se mantiene? ¿Cómo...? Pues... dependerá un poco, sobre todo... El número de equipos va a depender de la gente que... de los chavales, de los niños que entrenen en la categoría alevín. A nivel juvenil, cadete, infantil se van a mantener, porque suben los mismos grupos. Sí. Pero el tema es cuántos niños entrenen en alevín y si da para hacer uno o dos equipos. ¿Vienen chavales nuevos con fuerza? ¿De que ya uno o dos, tres años pueda entrenar o estar con el equipo grande? ¿Cómo ven? Bueno, nosotros van a hacer la pretemporada dos juveniles, Alec Gómez y Manolo, que son chavales de selección andalúzara. Después, en el cadete de segundo año, hay un par de jugadores que han tenido tecnificaciones de las selecciones nacionales, que son... ha sido a la selección andalúzara. Y ya, más para abajo todavía, quizás sea demasiado pronto para hablar de ello, ¿no? Pero sí que hay tres, dos, tres jugadores que deberían de empezar. Vamos terminando. ¿Qué tiene Chispi de más en ese bagaje del primer año entrenando al equipo? ¿Cómo afronta esta segunda temporada en frente de...? Bueno, obviamente, yo siempre soy muy autocrítico. Y... no tengo problemas de conocer los errores que hemos cometido. Creo que tengo que ser un poco menos visceral. Creo que... Se nota el año de jugador, ¿no? Un poco, ¿no? No sé si de jugador es que es mi carácter, ¿no? Yo entiendo que la gente que no me conoce, me ve y pensará que soy tranquilo. Pero no, no soy tranquilo. O por lo menos no soy tranquilo en el sentido de que yo hago las cosas con pasión. Y muchas veces la pasión te ciega o te hace ver, no te hace estar centrado en lo que tienes que estar centrado. Y eso es algo que quiero. ¿Qué le motiva a Chispi de entrenar este segundo año? ¿Qué vale a su motivación? Hombre, es mejorar los resultados del año pasado. Creo que todos tenemos esa pinita del inicio de la temporada del año pasado. Que vuelvo a repetir y que seguramente me la apunto yo. Que teníamos que habernos metido en el grupo de arriba. Estoy seguro de ello. Entonces, mejorar lo que hicimos el año pasado. Mejorar algunos de los puntos que hablamos. Intentar que venga más gente al ravellón. Intentar que los chavales tengan todavía más minutos. Y es muy motivante la competición que vamos a tener porque, vuelvo a decir, los equipos que se están conformando son de mucho nivel. Entonces competir contra gente de mucho nivel para todos los deportistas es muy desafiante. Bueno, también está. Seguiremos pendientes de ese inicio. Después de un año con esos parones que ha habido. Dos o tres semanas parando. Verán o largo. Y empezará en agosto. El equipo empezará en agosto. Que es jueves. Jueves y viernes lo dedicaremos a hacer pruebas y valoraciones físicas. Y a partir del lunes 7 empezaremos a Lescañas. Y efectivamente este año no va a haber tantos parones. Porque la liga de 16 equipos te hace 1 a 30 partidos y eso... Y se empieza fuera, fuera de casa, ¿no? El 16 de septiembre. Empezaremos en Zamora y el segundo partido le inicia aquí en casa contra el Troyes. Eso también. Empieza fuerte. Gracias Mister. Muchas gracias a vosotros.